28.8 kilómetros de la autopista Alismo de Tehuantepec se inauguraron, se trata del tramo Mitla Santa María Albarradas, el cual tuvo un costo cercano a los 1.500 millones de pesos. Esta parte de la carretera se recorrerá hasta en 30 minutos. Esta primera etapa de la autopista apuntalará el potencial turístico de la zona al facilitar el acceso a las cascadas de hierbelagua, así como a los diferentes pueblos de la región. Sin duda, este tipo de esfuerzos, yo me siento muy contento desde que inició el gobierno del presidente Peña porque hemos podido trabajar en forma coordinada. Yo creo que ya se dejaron atrás esos esquemas de relaciones complicadas, de que cada quien tiene su agenda y sobre todo una agenda de orden político electoral. Afortunadamente, en el trato que hemos tenido con todos los servidores públicos del gobierno federal con el propio presidente, siempre hemos visto en el gobierno federal ese ánimo de construir más allá de temas partidistas. Es importante que estas obras se concluyan. Hoy en Oaxaca hay un ánimo renovado de esperanza. La decisión histórica que tomamos hace algunos días, en forma coordinada, sin agendas, sino pensando en México y en Oaxaca, hemos logrado retomar la rectoría educativa y eso ha generado un gran halo de esperanza, pero sobre todo de certeza a la inversión que tanto requiere el Estado de Oaxaca. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, anunció que en diciembre se inaugurará la segunda etapa que comprende 50 kilómetros y se espera que para julio de 2016 los 170 kilómetros de longitud de la autopista estén concluidos totalmente. 11.800 millones de pesos será su costo total. Se calcula que esta carretera será utilizada por millón y medio de personas al año. Me pide el señor presidente de la república transmitirles con su representación un saludo afectuoso y su felicitación desde luego por la puesta en operación de este tramo carretero que va de Mitla a Santa María Albarradas, de la autopista Mitla de Huantepec, este tramo de 28 kilómetros que hoy estamos poniendo en operación. Espero que la empresa, la empresa concesionaria, que sé, que sé que tiene realmente también un gran reto. Hay que reconocerle el esfuerzo que está haciendo, el compromiso que también la empresa asume aquí con los oaxaqueños está cumpliendo con él y esperemos que este compromiso conjunto que celebramos aquí frente a ustedes, frente al señor gobernador, vayamos cumpliéndolo al pie de la letra en estos meses que ya establecieron, julio de 2016 y junio de 2016, para tener estas magníficas autopistas que realmente le van a aportar, creo yo a Oaxaca, un estado realmente muy interesante de desarrollo, de poder presumir su cultura, de poder presumir sus orígenes. Ondeando banderas naranjas, el gobernador de Oaxaca y el funcionario federal abrieron la circulación en este tramo carretero. Gabino Cue recordó que culminar el proyecto de la autopista Mitla de Huentepec fue una promesa de campaña, por lo que aseguró que antes de terminar su gobierno, la autopista estará concluida.